¿Cómo te sientes en este momento? Es increíble el éxito de tu hermano y tuyo, ¿cómo te sientes? Bueno, pues, o sea, súper honrado de todo, o sea, poder estar compartiendo, o sea, si están viendo la novela, con ese elenco, o sea, que todos son maestros de la actuación y, pues, mi hermano, estoy tan feliz de él cada día, lo amo en toda mi vida, lo admiro y es muy trabajador y se lo merece, todo lo que ha logrado se lo merece. ¿Te sientes contento con la novela? Sí. ¿Dónde está Elisa? Muy contento, o sea, somos como una familia, yo amo al elenco y a los productores, a los técnicos, los amo a todos, igual que amo a Perú. Manda un saludo a Ned Joven, allá en Perú. A Ned Joven, te amo, te amo muchísimo.